Solo para el propósito de esta introducción, imaginemos que eres una persona cinética y quieres cometer el crimen perfecto, lo que significa que quieres salirte con la tuya. Tal vez quieras cometer un robo, escapar con el botín y no dejar ningún rastro de ti mismo. Quieres entrar y salir como un fantasma y gastar tu botín sin que te atrapen. O tal vez tienes en mente el asesinato y conoces a la futura víctima. Con la tecnología forense de hoy en día, ¿cómo podrías hacer eso y evitar ser capturado por la policía? Bueno, podrías pensar en encender la televisión o encender el portátil y ver un programa de policías. ¿Eso ayudaría? Deberíamos hacerles saber que esto ha sido un gran debate durante algún tiempo con respecto a cuánto los programas de policía podrían educar y así ayudar a los criminales. Encontramos pruebas de que varios fiscales y agentes de la ley han dicho que creen que estos programas facilitan la vida de los criminales, pero también encontramos pruebas que indican lo contrario. Presentemos nuestros hallazgos. Así que la mayor preocupación de algunos policías es que los criminales, gracias a los programas de televisión, son ahora mucho mejores para ocultar las pruebas de ADN. Esto a veces ha sido llamado parte del efecto de educación CSI, o simplemente efecto CSI. Sin embargo, este es un término bastante amplio y a menudo se ha relacionado con asuntos de jurados que están siendo influenciados por el show CSI. La influencia es que los jurados a menudo esperan muchas pruebas de ADN cuando en la vida real no es así en absoluto. No discutiremos ese tema hoy, y nos concentraremos solo en si los criminales recogen ciertos consejos de los programas. Wayne Farquhar, un policía con décadas de experiencia en el Departamento de Policía de San José en los Estados Unidos, ha dicho en entrevistas que ha sido testigo de criminales durante su tiempo en la fuerza, usando técnicas mejoradas para deshacerse de evidencia de ADN. Estas técnicas han aparecido en películas y en la televisión. Una vez dijo, Veo a los delincuentes más conscientes de protegerse para no dejar ADN, ya sea usando guantes o máscaras, o la forma en que limpian las cosas. Así que, esa es una opinión. Podríamos preguntar si los criminales mejoran con el tiempo o si los programas de televisión los han influenciado directamente. Imaginemos que al principio del show quieres matar a alguien, tal vez a tu jefe. Tal vez necesitas saber algunas cosas primero. ¿Crees que deberías ponerte fundas de plástico en los zapatos y usar un traje protector blanco como el que usó el sargento de policía Sean Dickman al final de la película El Infiltrado cuando cometió ese último asesinato? Oh, alerta de spoiler. Y si quieres deshacerte del cuerpo y de todos los rastros de sangre, pelo, etc. de la víctima o de ti mismo, ¿cómo se limpia en este caso? ¿Qué productos químicos harán el trabajo? ¿Dónde tiras el cuerpo o las armas para que nunca se encuentren? Bueno, tal vez los programas de policías de la televisión podrían ayudar con algunas cosas. Esto se ha discutido a lo largo de los años con algunas personas diciendo que estos programas de televisión ayudan a los criminales. A veces las estadísticas han apoyado esto, pero como dice el dicho, la correlación no siempre implica causalidad. Es decir, solo porque los números parecen apoyar algo no significa que el vínculo lleve directamente a la causa. Si en un periodo de 5 años los estadounidenses engordaron en promedio y durante ese tiempo las ventas de helado subieron, no significa necesariamente que el helado sea el culpable del aumento de peso. Hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, algunos funcionarios de las fuerzas del orden dijeron que después de que saliera al aire CSI, se resolvieron menos casos de agresión sexual en los Estados Unidos en un determinado periodo de tiempo. ¿Significa esto que el programa ayudó a los autores de esos crímenes? Bueno, hay una correlación, pero no significa necesariamente que CSI fuera la causa. A lo largo de los años, desde que salió CSI, encontramos fuentes que afirman que bastantes mujeres dijeron que sus agresores se esforzaron mucho para hacerlas ducharse o a veces blanquear sus cuerpos. ¿Fue esto porque esos asaltantes habían visto eso en la televisión? También encontramos un caso de doble asesinato y el asesino era un devoto fan de CSI. Se dice que hizo una rigurosa limpieza de la escena del crimen usando productos químicos y también se deshizo del arma de una manera que no pudo ser encontrada. O eso supuso. Usó mantas para prevenir el derrame de sangre y además de eso, hizo un buen trabajo asegurándose de que las fibras de su ropa o sus colillas no estuvieran en la escena del crimen. Fue atrapado al final, así que no funcionó para él. No obstante, después de eso, algunos medios de comunicación estadounidenses hablaron con ciertos oficiales de la ley que creían que el programa CSI y tal vez otros programas similares estaban educando a los criminales. ¿Por qué había más criminales limpiando sus rastros? Un capitán del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles le dijo a las noticias de la CBS, en realidad están educando a estos potenciales asesinos aún más. A veces creo que incluso les anima a ver lo sencillo que es salirse con la suya en la televisión. En el mismo artículo, el jefe de la división criminal de la oficina del fiscal del condado de Trumbull dijo, la gente se está volviendo más sofisticada al asegurarse de no dejar rastros de evidencia en las escenas del crimen. Debemos decir que la mayoría de los crímenes no implican tal compromiso de limpiar la escena del crimen, y es bien sabido que la mayoría de los asesinatos son crímenes pasionales o relacionados con pandillas, y esos son a menudo trabajos muy descuidados. Los policías dijeron que solo algunos asesinos y otros criminales estaban mejorando en la limpieza de las pruebas. Algunos argumentan que existe la posibilidad de que un pequeño número de asesinos hayan sido educados de alguna manera, pero la mayoría de los asesinos no son lo suficientemente inteligentes para hacer una limpieza completa, o en su ira no se sienten inclinados a hacer el trabajo. Un investigador incluso llegó a decir que la mayoría de los asesinos son bastante estúpidos. Hay pruebas de que las víctimas también han aprendido del CSI, o al menos una víctima de un delito. Una mujer en el Reino Unido que había sido agredida sexualmente por un hombre y estaba en su coche, se había arrancado el pelo y lo había dejado en el asiento trasero. Esto llevó a su arresto y ella dijo que había aprendido eso viendo CSI. La mujer de 18 años dijo que incluso había escupido en el asiento del coche. Al agresor, un soldado del ejército británico, le cayeron 11 años. El asunto es que le había dicho a la víctima que se limpiara para destruir las pruebas de ADN. Más tarde, ella le dijo a los medios, suena tonto, pero siempre he sido una fanática de los programas de CSI. He visto tantos que sé qué hacer y cómo funcionan las cosas. Después de escuchar eso, podrías pensar que si la víctima puede aprender algo, seguramente el perpetrador también puede aprender algo. ¿Pero cuánto? Bueno, un equipo de psicólogos de un centro de investigación alemán quería saber precisamente eso y pasaron mucho tiempo investigando esto, hasta el punto de analizar las estadísticas del crimen en los Estados Unidos y Alemania desde el momento en que esos programas de policías de televisión llegaron a la escena. También entrevistaron a criminales convictos y les preguntaron cómo habían aprendido a evadir el arresto y si los programas de policía ayudaban. En realidad, dijeron en el periódico que entrevistaban a expertos, es decir, a criminales. Los investigadores también pidieron a los participantes no criminales que se unieran a su estudio. Algunos de esos participantes eran autoconfesados y grandes consumidores de shows sobre procedimientos penales, mientras que otros eran no consumidores de esos programas. Primero se les pidió a los participantes que cometieran un crimen simulado, solo algunos robos. Era para ver qué tan bien cometían el crimen en términos de evadir el arresto. Los investigadores entonces prepararon una escena de simulacro que parecía como si se hubiera cometido un asesinato. Se le pidió a los participantes que entraran y limpiaran la escena del crimen. El documento de investigación lo describía así. También probamos la conciencia forense con una prueba de conocimientos explícita. En el último experimento, probamos qué factor predecía mejor el comportamiento criminal eficiente. Los sujetos cometieron un crimen simulado y fueron probados por el conocimiento implícito en función de la edad, el género, la educación, el consumo de series de crímenes forenses, la destreza técnica y la personalidad. Suena bastante emocionante y estamos seguros de que quieres oír los resultados de este estudio. Bien, primera parte. ¿Qué hay de las estadísticas de criminalidad en los Estados Unidos y Alemania desde que estos programas se realizaron? Después de examinar las cifras de delincuencia y las tasas de delitos resueltos de la Oficina Federal de Investigación de Alemania y la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, los investigadores llegaron a la conclusión de que, después de que programas como CSI empezaron a emitirse en los televisores de la gente, no hubo ningún cambio significativo en las tasas de delitos resueltos, aunque las tendencias sí cambiaron. Sin embargo, dijeron que esto no podía ser causado por los programas. Pero escucha esto. También dijeron, un gran número de crímenes no se reportan o no se detectan y nunca llegan a las estadísticas oficiales. En Alemania, el 50% de los asesinatos pasan sin ser detectados. Por consiguiente, se podría argumentar que los delincuentes que utilizaron los conocimientos que obtuvieron de las series de delitos forenses no aparecen en las estadísticas de delitos oficiales porque logran evadir la detección. Eso podría significar que los criminales han sido educados por estos programas, pero no podemos probar que por eso se salieron con la suya. Es imposible decir exactamente cómo y por qué los criminales evitan ser detectados en los Estados Unidos y Alemania. En cuanto a preguntar a los delincuentes condenados si los programas eran de alguna utilidad, entrevistaron a 24 de ellos. Primero, preguntaron a los delincuentes dónde aprendieron a evitar la detección, como por ejemplo dónde se aprende a usar guantes o a no dejar pruebas de ADN. Les preguntaron cuáles eran las mejores fuentes de información disponibles en cuanto a salirse con la suya. Resultó que mientras muchos de esos criminales habían visto CSI y otros programas similares, ninguno de ellos dijo que lo usaron como una forma de evitar la detección policial. Cuando se les preguntó, dijeron que el mejor lugar para aprender los trucos del oficio eran otros criminales y amigos. Estos tipos ya estaban en prisión, así que esperamos que gran parte de su educación provenga de sus compañeros de prisión. Los prisioneros admitieron que tal vez los programas de televisión podrían proporcionar algunas oportunidades de aprendizaje, pero no habían aprovechado esos recursos por sí mismos. En cuanto a los participantes no criminales que cometieron un crimen simulado y trataron de salirse con la suya, algunos de los cuales eran grandes fanáticos de CSI y otros que no vieron el programa, los investigadores no encontraron absolutamente ninguna conexión con ver el programa y no ver el programa con cometer un mejor crimen o salirse con la suya. La escena del crimen simulada estaba bastante bien hecha, repleta de un cuerpo falso, salpicaduras de sangre falsa, casquillos de bala, manijas de puertas, etc. Los investigadores concluyeron, ambos grupos dejaron una cantidad similar de rastros forenses en ambas escenas del crimen. Por interés, sin embargo, encontraron que los hombres eran mejores para limpiar la escena del crimen que las mujeres, mientras que los jóvenes eran mejores que los ancianos. También, aquellos con más educación eran mejores limpiando la escena, así como las personas que trabajaban en profesiones técnicas que también eran en su mayoría hombres. Se puede concluir de esto que si eres joven y hombre y un tipo técnico, tienes más posibilidades de salirte con la tuya. El líder del estudio dijo esto en conclusión. Durante muchos años, se presumió que existían ciertos vínculos a este respecto, aunque no había estudios apropiados para probarlo. Ahora, podemos disipar ciertos mitos que han estado recorriendo los medios de comunicación y otras publicaciones durante los últimos 20 años, porque podemos afirmar con relativa certeza que las personas que ven CSI no son mejores para cubrir sus huellas que otras personas. Así que ahí lo tienes. Es el estudio más concluyente que se ha realizado sobre esto. Tal vez más criminales están limpiando y deshaciéndose de las pruebas que antes, y tal vez algunos criminales son más calculadores que otros. El programa, que no siempre se adhiere al verdadero procedimiento, puede haber ayudado a un puñado de personas. Pero podríamos preguntarnos cuántos más criminales aprenden sus trucos dentro de las paredes de la prisión o cuando socializan con la fraternidad criminal. Tal vez, como los investigadores dijeron, los criminales que aprenden de programas como CSI y otros programas de procedimientos policiales es solo un mito. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué has aprendido de los programas de policías que te ayuden a planear el crimen perfecto? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.